ay qué rica esta tajadita pero no me ha gustado para venir una bolsa con agua ni un fresco y que es gran sequía la que ando y lo peor que ni he encontrado a los muchachos ni a Kevin ni a Samy ni al Vic pero que gran sequía la que ando y quiero algo que me refresque después con un fresquito bien heladito pero ya sé voy a buscar la llave que me pide un fresco para para refrescar mi garganta así voy a buscarlo allá viene Murray me lo voy a esconder y lo voy a asustar ya está y vos que te has hecho que te has perdido está donde mi abuela vos lo bueno lo bueno que ya estás aquí como te invito pero ya sé vamos por allá abajo a ver que no te ha fiado la portería y sin duda que las charamucas de don Vic son las mejores y sin duda alguna que estos topo ellos son bien ricos y las palomitas ni digamos pero no gusta venir aquí donde de Vic ¿Viste? Yambi que rico se me llama a Charamucas ay que ricas a Charamucas te imaginado un topo ahí ahorita ay Yambi o quiero Yambi o quiero ay yo también quiero pero Vic no nos va a querer dar fiado ay si es verdad Yambi que rico mira pero esperemos a ver si nos regalan una Charamucas póngase a una palomita entremos ya esperamos mucho hola señor Iván que guapo se mira el día de hoy uy esa barba verdad que se la retocó ahorita que hermoso se mira y esa gorra que linda está y la pata que bonita también que quieren ustedes eh eh señor Iván es que le vamos a ser sincero la verdad que venimos a su negocio porque queremos que nos regale una palomita si o un topo ahí una charamucas si por favor o un colito por favor señor Iván como que yo le voy a regalar no 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 ustedes molestan mucho que hasta ni me dejan dormir en la noche además puedo morir me debes 300 lempiras todavía así que déjeme Iván es cierto morri que le debes si señor Iván es que todo el día le ha confiado yo si señor Iván es que todo el día le ha confiado yo no una charamucas no 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 nada nada una una dos tres cuatro si je please llama y aló y ahorita ahorita hoy para viste porque fue de fin de oportunidad no pero está mal hacer eso el paraíso qué rica la cocina y todo lo que vende aquí señor iva ¡Está de rico, güa! ¡Está rico! ¡Murricono! ¿Te gustan los conos? ¡Sí, quiero comer, api! ¿Me echamos un par de conos? ¡Sí, señor! ¡Abre el freezer! Ahí el fío va a estar ahí, en la screen. ¿Aquí está, aquí está? ¡Murricono! ¡Qué rico, amor! ¡Qué rico, Lampi! Porque el señor Iván no me quiso dar nada, mirá. Eso le pasa por tacaño, señor. Todo lo vamos a comer. Todo lo vamos a dar cuenta de quién fue. ¡Está rico, Morric! ¡Está rico! ¿Y esto? ¿Y las palomitas? ¿Y esta charamuca aquí? ¡Qué raro! ¿Y las charamucas? ¡No hay nada! ¿Y la palita de screen? ¿No puede ser esto? ¿Y los conos? No. ¿Alguien se tuvo que haber metido aquí? ¡Murric, hemos disfrutado todo esto que tiene aquí el señor Iván! ¡Qué rico de comerle grato, Lampi! ¡Sí, hombre! Con que ustedes fueron, va, sinvergüenza, que se comieron todo el producto. ¡No, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Vamos para afuera! ¡Vamos, vamos acá afuera! ¡Vamos, vamos acá afuera y ya van a ver! ¡Ya van a ver ustedes! ¡No, no, no, no! ¡Miren, me partan sinvergüenza! Ustedes se comieron como 3.000 lempiras en producto. Y solo por donde me van a meter todos los ladrillos, ¿ve? ¡No, que no puedo! ¿Cómo que no puedes? Pero para hacer cosas malas sí podés, va. ¡Es que me va a alinearte! ¡No, no, no, vaya! Se me ponen ahorita y van a estar una semana trabajando para mí para pagarme lo que me gastaron. ¡Todo, todo ladrillo para arriba! ¡Sí, sí! ¡Morri, tenemos que subir estos 5.000 ladrillos allá a la segunda planta! ¡Sí, Ampe, pero no te preocupes, Ampe! ¡Morri, por qué no te miro tan preocupado, vos! ¡Mirá lo que tengo aquí, mi! ¡Palomita! ¡No te pido para vos, pero! ¡Y andas, charamucas, qué rico! Pero bueno... ¿Te puede gustar el carcazo, Ampe? Bueno, ni modo. ¡Aquí, comer y después trabajar porque vamos a ver que estamos con una maldad! ¡Sí, Ampe! ¡No! ¡Sí, Ampe!